Bienvenidos a una ventana al universo. Soy Berta Mendieta, asesora en astronomía cultural del cielo Valle de Guadalupe. La constelación de Orión se conoce desde la remota antigüedad. Es una de las más prominentes y reconocibles del cielo nocturno. La constelación también se conoce como el cazador, ya que está asociada con una leyenda en la mitología griega. Representa al mítico cazador Orión que a menudo se representa en los mapas estelares como enfrentando a Taurus, el toro, persiguiendo a las hermanas Pleiades con sus dos perros de caza representados por las constelaciones cercanas Can Mayor y Can Menor. Al observar esta constelación se puede distinguir la forma de un gran rectángulo marcado por dos estrellas superiores denominadas Betelgeuse y Bellatrix y en su base Rigel y Saif. En medio de todas ellas se encuentran otras tres estrellas conocidas como las tres Marías o los tres Reyes Magos. Sus nombres son Alnidak, Alnilam y Mintaka, que marcan el cinturón de Orión, muy reconocibles. En la mitología griega Orión era un gran cazador, admirado y amado por muchas mujeres e incluso diosas, lo cual puso celosos a muchos hombres y dioses. Una de las admiradoras de Orión era Artemisa, la cazadora y diosa de la luna. Su hermano Apolo, dios del sol, se molestó y pensó en un plan para deshacerse de Orión. Apolo engañó a Artemisa retándola a lanzar una flecha a un pequeño blanco tejano en el mar. El blanco resultó ser la cabeza de Orión que estaba nadando en ese momento. Luego de su muerte, Artemisa rogó a los dioses para que lo revivieran y a pesar de que se opusieron, le permitieron a la diosa colocarlo en el cielo nocturno. Otra historia de su muerte dice que fue picado por un escorpión llamado Scorpius. Después de que Orión murió, Zeus lo colocó en el cielo como una constelación. El escorpión también fue puesto en el firmamento, tan lejos de Orión como fuera posible para que no volviera a dañarlo jamás. Cielos claros y nos vemos próximamente para abrir una nueva ventana al universo. Gracias por ver el video.